Hoy tenemos 5 trucos con la vaselina que seguramente tú no sabías No es publicidad ¡Inagentes! ¡Vaselina! Número 1 Aplícalo diariamente en tus labios para que queden hidratados Número 2 Hidrata tus cutículas y mantén tus uñas brillantes Número 3 Quieres que tu perfume dure mucho más tiempo Aplica un poco detrás de las orejas y la parte interna de las muñecas Y luego aplica tu perfume Cuatro Aplica un poco en un cepillito y mantén tus cejas peinadas todo el día Cinco Aplica sobre toda la planta del pie y el talón todas las noches Y cubre con una media antes de dormir Y estos trucos son para todos Porque la piel no tiene género ¡Una manada! ¡Una manada! ¡Una manada! ¡Una manada!